Muy buenas recetuberos, esta semana te voy a preparar una ensalada, pero no una ensalada cualquiera Es super fácil de hacer y está sublime, es ensalada alemana, comenzamos Y vamos a empezar poniendo agua a hervir con sal en un cazo, donde meteremos nuestras patatas Las cuales van a estar cocinándose durante unos 20 o 30 minutos dependiendo de la patata que usemos En esa misma cazuela vamos a añadir un huevo para cocerlo, este estará en unos 12 minutos listo Mientras la patata y el huevo se nos va cocinando, vamos a ir picando todos los ingredientes de nuestra ensalada Y vamos a comenzar por la rama de apio, que como veis la estoy pelando las hebras con ayuda de un pelador Después con un cuchillo la picamos en taquitos y listo Picaremos igualmente una cebolleta tierna Laminaremos unos fabulosos pepinillos agridulces Unas aceitunas negras Unas salchichas ahumadas, que si no te gustan o no las encuentras, puedes sustituirlas por las que tú quieras También picaremos el jamón dulce o jamón de york La manzana a la que vamos a quitar el corazón Y en mi caso la he dejado con piel, si no te gusta se la puedes quitar Y trocearemos el huevo que ya está cocido Ponemos todos nuestros ingredientes en un bol y lo reservamos Ahora vamos a preparar esta magnífica salsa para nuestra ensalada Tan solo vamos a necesitar un poco de mayonesa y agregarle una cucharada sopera de mostaza de york Removemos y lo tendríamos listo ¡Súper fácil! Llegados a este punto de la receta, seguramente nuestras patatas estén totalmente cocidas Así que lo que vamos a hacer es pelarlas y trocearlas en trozos no demasiado pequeños Las enfriamos un poquito y se las vamos a agregar al conjunto de ingredientes que picamos anteriormente Agregamos la salsa, rectificamos de sal y de pimienta Y removemos todo hasta que se integre totalmente Y ya tendríamos nuestra ensalada totalmente lista Si la queréis bien fría, la podéis dejar en la nevera unas horas Lo emplatamos y agregamos un chorrito de aceite de oliva virgen ¡Listo! Y aquí te dejo esta maravillosa ensalada alemana Que como ves, aparte de estar muy rica, se hace en un periquete Si te ha gustado el vídeo, no lo dudes Pulsa like, coméntalo y compártelo con todos tus amigos ¡Nos vemos! El bocata de foet Bocata de foet El bocata de foet, foet, foet Bocata de foet, foet, foet